¿Por qué Karin Khan solo se reunió con el régimen? ¿Por qué Karin Khan solo se reunió con el régimen? ¿Por qué Karin Khan solo se reunió con el régimen? Eso no quiere decir que la sociedad civil esté exenta de persecución, que sabemos que no es así. En ese sentido hay una criminalización constante de la sociedad civil, pero al menos no son víctimas que posteriormente su testimonio tendría una relevancia mucho mayor en el juicio. Ustedes tienen gran gallardía y valentía al hacer esa propuesta, pero entiendo que esta reunión de Karin Khan o esta visita de Karin Khan a Venezuela era más bien para explorar esto de la complementariedad negativa por parte del régimen. Y además, en el fondo obviamente la víctima quiere ser escuchada, no solo dar su testimonio que sea desahogado en un papel y que ya esté bien sustentado como está. Es decir, en verdad Karin Khan no necesitaría hablar con las víctimas, eso está todo depositado en su despacho. Y yo entiendo a las víctimas, yo entiendo a los padres de alguien que ha sido asesinado, que dirán, bueno, ¿cómo es posible que se haya reunido con esta gente y no se haya reunido conmigo? Yo entiendo eso, eso es un dolor que creo que cualquier ser humano lo entiende y lo percibe. Pero al mismo tiempo está este tema que usted misma está señalando, en el sentido de que hay unos elementos de juicio que es mejor preservarlos para cuando haya un juicio, cosa que todavía no ha ocurrido. Y además, quisiera aclarar que aunque no lo parezca, la visita del señor Khan se enmarca dentro de la política del gobierno. Me explico. Era inminente hasta el mes de agosto que iba a haber una decisión sobre el examen preliminar. Todos esperábamos que a más tardar al mes de diciembre se tomase una decisión de pasar a investigación el caso Venezuela. Con esta visita se logra lo que se ha logrado con las ópticas tácticas dilatorias. Es decir, se invita al fiscal y el fiscal se va a llevar y ya veremos seguramente, porque a la fiscalía venezolana le encanta eso de decir que hubo 5.000 fulios, 10.000 folios que se le entregaron al fiscal. Y bueno, obviamente el fiscal tendrá que procesar toda esa información y ya solo ese hecho va a ser que se retrase la decisión sobre el examen preliminar. De acuerdo con la lógica, a lo mejor el fiscal nos sorprende y nos dice que sí el viernes, perdón, el miércoles cuando se va. Pero lo lógico sería procesar esa información primero, procesar toda esa escenografía institucional que se ha venido presentando. Todas estas leyes que se han reformado como si Venezuela fuera un país de leyes. Todos estos juicios con sentencias que se han apurado de un día para otro luego de estar congelados durante años. Y que tiene sentencias condenatorias exclusivamente sobre personal subalterno. Toda esta información que ahora tiene un sentido para los venezolanos, porque decíamos, bueno, ¿y por qué tanto apuro? Bueno, ahí tenemos la razón. Ahí tenemos la última parte del rompecabezas. Por eso es que era el apuro, porque se sabía que venía el fiscal y querían presentarle una Venezuela que no existe, que es irreal, pero que en el papel puede presentarse y podría representar que hay un sistema de justicia en Venezuela, aunque no es así. Doctor Daniels, voy a hacer una pausa, acompáñame un rato más que le quisiera hacer otras consultas. Ali Daniels con nosotros esta noche, regreso para la parte final. Gracias.